El día de hoy en Birds in the Kitchen vamos a hacer unas chuletas con salsa de manzana. Para empezar la receta vamos a colocar un poco de aceite de oliva, sal y pimienta en nuestras chuletas. Ya que tenemos asonadas nuestras chuletas, ahora sí estamos listos para pasar a la parrilla. Vamos a colocar las chuletas a fuego directo para sellarlas y después nos las vamos a llevar a fuego indirecto. Hay que tapar el asador y esperar alrededor de 20 minutos. Recuerden que el cerdo hay que dejarlo bien cocido. El cerdo es bueno, toquen al cerdo. Para la salsa de manzana vamos a colocar unas 3 piezas de manzana picada en un sartén y las vamos a dejar remojando en un poco de bourbon y miel de maple. Después las vamos a licuar junto con un poco de agua y hay que dejarlas reducir por 20 minutos a fuego lento. La carne de cerdo tiene sabores muy suaves y le vienen muy bien los sabores frutales. Pueden intentar hacer la receta también con duraznos o fresas o cualquier otra fruta que se les antoje. Nuestro cerdo terminó de cocer y caramelizó un poco al estar a fuego indirecto. Vamos a terminar nuestro platillo con un poco de hojas de albahaca que le van a dar un sabor más completo a nuestra salsa. Pues ya está lista nuestra chuleta, quedó muy buena con la salsa de manzana con bourbon. Este fue uno más de los episodios de Birds in the Kitchen. Si quieres más recetas puedes checar las que tenemos aquí a un lado. Puedes checar la receta escrita en birds in the kitchen.com.mx y no olvides darle click a suscribir. Gracias. Gracias.